Un nuevo tecnerofriderfest de 13 días Hacemos pisteos del canal de YouTube Acabo de levantarme y ya estoy bien fresquito Hoy día creo que la son la madre Bueno, son las 6 de la mañana De los amores Bueno Una media hora más tarde Bueno, ya Ya son las 3 de la tarde Van a las 2 de la noche Bueno, perdón, a las 2 de la mañana 10 de la mañana Entonces Ay, tú quién eres Buenas tardes, no he hecho el fútbol ¿Qué? Usted vaya a ser aquí, por favor, vaya a ser Vaya a ser, señor Y vaya a ser, vaya a ser Oiga ¿Qué? Tengo que hacer un programa Voy a interrumpir y yo litizar los bolus Pero esto Pero ahí 4.0 ¿Marí me viste? Sí, he revivido Estoy muy emocionado Muy emocionado Tiene que interrumpir Pero a veces he revivido ¿Y quién te revivió, hijo? Lombran 2.0 La verdad ¿Y quién te revivió, hijo? Sí, padre Mi hermano primero me revivió Así que Y voy a quedarme Para siempre Sí Mieses después Mira, te contamos una historia Nuestro papá nos juntó Nuestro origen desde que estamos muertos En la cuarta temporada Y después de la cuarta temporada Y entonces Y ahí después Te contamos ahí Para allá Ajá Y hay un loco que se llama Karma Y quiere invadir a nosotras Creo que la quita de parada Creo que Va a Va a Escapar de ese mundo Así que Y esto espero que les haya gustado este nuevo video Gracias